Gracias Alberto por tu visita. Tú sabes cómo desde un principio que te conocí, te consideré un profesional serio del periodismo y te he respetado. Y quiero aprovechar la coyuntura para, por tu amable conducto, agradecer a tanta gente, no solo médicos, no solo personas del gobierno, empezando por el propio gobernador del estado de Jalisco, no solo personas de nivel jerárquico que se han manifestado con interés por mi salud y todo el mundo que me ha ayudado. No he recibido más que buen trato de todo el mundo y no me cabe más que agradecer con todo, con todo fervor a todo el mundo que me ha ayudado. Y por supuesto te agradezco a ti ser el amable conducto para ello.